Gracias a Carolina, gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, hoy es 12 de octubre. Yo recuerdo cuando muchachos que nos decían, hoy es día de la raza. Hoy fue el encuentro de dos razas. Históricamente es una fecha importante para nosotros, para la República, para toda América. Y bueno, todas esas cosas nos metieron en la cabeza toda esa serie de disparates. Oye, ese es el discurso, que si no no existiéramos. Sí, eso es mentira. Él no tiene una visión histórica adecuada para decir eso, porque ya los indios estaban aquí cuando llegó Colón. Ya nosotros teníamos existencia. ¿Se visibilizaron ahí? No, tampoco. Se iba a visibilizar. ¿Cómo se visibilizaron los mongoles en China? Entonces, pero miren, yo lo que le quería decir es lo siguiente. Fernando Benítez, padre, padre de la intelectualidad mexicana, en el año 92 publicó un libro a través de la, bueno, republicó más bien, porque ya ese libro lo había publicado en México, creo que Bruguera, ahí está el libro. Esa portada que ustedes ven fue el libro que publicó aquí Editora Taller de mi amigo El Gordo José Israel Cuello. Y era, fue, era embajador mexicano en la República Dominicana, y cuentan que Balaguer se solazaba en las conversaciones con Fernando Benítez, porque don Fernando era un intelectual acabado, acabado, uno de los más recios intelectuales mexicanos. Y él plantea en ese libro una frase que pudiera ser interesante para analizarla, no solamente el pasado, sino el futuro de América. 1992, ¿qué celebramos? ¿Qué lamentamos? Así mismo titula él su libro. Y don Fernando, don Fernando Benítez plantea en ese libro cómo fueron extinguidos los, la raza indígena de América. En el Golfo de México, por ejemplo, la función que más dinero dejaba era la extracción de perlas del mar. ¿Tú sabes cómo se hacía? El indio que bajaba a buscar la perla al fondo del mar, sin oxígeno, por supuesto, sin careta, sin nada. O sea, lo tiraban para el fondo. Lo amarraban, le amarraban un lazo, le amarraban un lazo y lo hundían el tiempo que él tuviera que utilizar para buscar la perla, encontrarla, cogerla en la mano, mover el lazo para informar o para decir que lo subieran. Y en ese trabajo, muy pocos indios duraron un año, porque morían explotados de los pulmones, teniendo que soportar el aire durante mucho tiempo, porque si subían sin una perla tenían problemas. Muchos de ellos, muchos de ellos, con mejor suerte, si se quiere, buscaban la forma de romper el lazo y se ahogaban voluntariamente, se suicidaban voluntariamente para no seguir con esa vida. Esa era, ese es un ejemplo de cómo se civilizó, cómo se civilizó América, cómo se extinguió a los pobladores originales, a los verdaderos pobladores norteamericanos. Uno de los acontecimientos más interesantes de la historia norteamericana fue aquella, aquel famoso, aquella famosa batalla donde George Armstrong Couters, el general, el coronel Couters, tuvo un enfrentamiento con los indios norteamericanos, 1880 y algo, 1860 y algo, por ahí anda la fecha. Míralo ahí a Custer. Se trató de aquella famosa batalla del Little Behor, Little Behor, que era un paso de un río, un vado de un río. Bueno, el ejército norteamericano de casi mil hombres que entraba en una hondonada fue por los indios, fue bloqueado, fue bloqueado con piedra, cerraron el estrecho, el estrecho paso y entonces de aquel lado venían indios, lo encerraron al ejército y ahí murieron cientos de miembros del ejército norteamericano. Se llamó a sí mismo la batalla del Little Behor. Y quien planeó eso fue el gran jefe Toro Sentado y quien ejecutó eso fue el gran guerrero Caballo Loco, el Crazy Horse, como le llamaban los americanos. Pero eso que pasó en ese momento de la historia americana fue un poco, si se quiere, de las maldades, del exterminio atroz, inhumano a que fueron sometidos los indios norteamericanos. Por los ingleses que llegaron a Estados Unidos, a la tierra norteamericana, a la que es hoy Norteamérica, cuando en realidad esos eran los verdaderos pobladores, los verdaderos pobladores, la verdadera gente de ahí eran esos indios. finalmente tuvieron que arrinconarlo en la cenagosa, hedionda y pantanosa Florida, lo que es hoy Florida, lo que hoy es Miami. En esa zona lo sacaron de Montana, lo sacaron de Ohio y lo llevaron básicamente, sobre todo cuando hicieron el famoso tren, el ferrocarril, lo que ellos llamaban el caballo de acero, llamaban los indios a esa mole que lanzaba humo y pitaba como un demonio. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, ¿qué celebramos? No podemos celebrar el exterminio de una raza por otra. ¿Qué nos lamentamos? Ya esos acontecimientos pasó y por mucho que nos lamentemos, no lo podemos cambiar. Lo único que hay que admitir es que no fue lo que nos han querido vender, lo que nos decían desde muchachos y aprender sobre todo eso, aprender. Este libro de don Fernando Benítez, que yo, a mí me parece una de las mejores obras sobre el tema, hay que combinarlo con otro gran libro de un venezolano que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Porque ese libro de, ¿cómo se llama el que fue el primer vicepresidente de Chávez cuando Chávez comenzó? Es el mismo nombre, pero no es el mismo personaje. Bueno, yo en el camino me voy a recordar. Si me lo puede conseguir, te lo agradezco. Pues bien, en ese libro lo que plantea este autor del buen salvaje al buen revolucionario es básicamente la idea siguiente. Los latinoamericanos no hemos nunca aprendido a encontrar nuestro propio camino. Nos hemos pasado la vida echándole la culpa, echándole la culpa al conquistador y luego echándole la culpa al imperio norteamericano. Nos hemos pasado la vida culpando a otro de nuestras propias incapacidades. Y eso, ese libro, y este de don Fernando... Diosdado no fue. ¿Eh? No fue de Diosdado. No, Diosdado no. Si tú quieres, busca en internet el buen salvaje al buen revolucionario. Carlos Rangel. Carlos Rangel. Que no fue el primer presidente de Chávez, sino un periodista intelectual y escritor venezolano que escribió ese libro en 1974. Ya en 1974, Carlos Rangel era odiado por la izquierda venezolana y por la izquierda de Latinoamérica por haber escrito todo lo que escribió ahí, que fueron verdades mondas y lirondas. Hoy día, hoy día, Latinoamérica está en una situación en que nos pasamos, nos hemos pasado los últimos años inventando entre presidente Cácara, presidentes autoritarios, algunos demócratas de pacotilla, y todavía Latinoamérica sigue teniendo cosas como Nayib Bukele, sigue teniendo cosas como el de Nicaragua, que metió preso a toda la oposición y ahora se va a presentar como presidente de nuevo, junto con su esposa Daniel Ortega, junto con su esposa como candidata a la vicepresidencia. Una tiranía socialista. Esa desgracia, tenemos problemas como lo de Maduro, ¿eh? Esa desgracia que está pasando en Latinoamérica es el producto de que nos hemos pasado la vida siendo un buen salvaje y un buen revolucionario. Nos hemos pasado la vida lamentándonos el descubrimiento cuando ya esa vaina no hay por qué lamentarse. Lo que hay es que aprender de nuestra historia, lo que hay es que aprender de lo que vivimos, lo que hay es que aprender de lo que pasamos para no volver a repetir los errores del pasado y poder tener una Latinoamérica que mire al futuro, que emancipe a su gente a través de la democracia, a través de los derechos, a través de respetar, a través de enseñarle, de meterle en la cabeza a la gente la importancia que tiene el día de la votación, que es el único día que tú cuentas como ciudadano. Muchas gracias.